Además del libro, vamos a vamos a adentrarnos en este campo de minas con Jorge Martín del Secretariado Internacional de la ICR Él hablará durante 45 minutos más 45 minutos para traducción y después del descanso preguntas y preguntas e intervenciones Buenas tardes, buenos días para los que nos siguen desde las Américas Antes de la sesión vino un camarada y me preguntó Me preguntó, ¿esta sesión va a ser teórica principalmente? Yo lo que digo es que si alguien ha venido aquí que si ha venido aquí pensando que voy a enseñarles cómo montar y desmontar un fusil se van a decepcionar Yo sé hacerlo, pero no les voy a enseñar La cuestión de la guerra está en el orden del día Se ha vuelto el asunto político más candente en muchos países Hay muchas guerras a lo largo y ancho del mundo Pero ante todo la guerra en Ucrania Y la carnicería en Gaza están captando la atención de la gente Pero hay que decir que cada vez que la cuestión de la guerra está en la orden del día Esto siembra confusión en el movimiento obrero y en la izquierda Ahora, lo que haré principalmente en esta sesión Es ir a través de las escrituras de Lenin sobre la guerra que ha desarrollado durante la Guerra Mundial Será acompañar a los escritos de Lenin durante la Primera Guerra Mundial Porque aunque las guerras son diferentes y tienen rasgos diferentes Las guerras son diferentes y tienen rasgos diferentes Creo que un estudio meticuloso de aquellos escritos nos da los principios básicos del marxismo y su enfoque hacia la guerra Como dice Lenin, la postura principal de los marxistas la desarrollaron Marx y Engels Pero aquello fue en una época en la que el capitalismo todavía jugaba un papel relativamente progresista Y la burguesía era capaz de librar guerras progresistas e incluso revolucionarias Lenin dice que eso caracterizó el periodo entre la Revolución Francesa y la Comuna de París Dice, en aquel periodo la mayoría de las guerras en Europa Eran guerras burguesas progresistas de liberación nacional Y la postura de todos los demócratas revolucionarios honestos Y de todos los socialistas Era simpatizar con el éxito de aquel país Es decir, de aquella clase dominante Que ayudaba a derrocar o socavar Los principales pilares del feudalismo y de la opresión de otras naciones Reconocían que había guerras progresistas que los socialistas y los demócratas revolucionarios tenían que apoyar críticamente Pero incluso en aquel momento la postura de Marx y Engels era de no entremezclar las banderas e independencia de clase Pero había una serie de guerras que debían ser apoyadas por los obreros Pero Lenin explica que para el estallido de la Primera Guerra Mundial la situación había cambiado radicalmente En aquella época Europa ha estado dominada por diferentes potencias imperialistas Y la idea de la defensa nacional o la guerra nacional Se convirtió en una hoja de parra con la cual la clase dominante escondía sus intereses Lenin dice que se trata aquí de bandas diferentes de esclavistas Que luchan por una distribución más justa entre comillas de los esclavos Estas guerras eran totalmente reaccionarias y deberían de ser combatidas por la clase obrera La Segunda Internacional, la Internacional Socialista, se basaba formalmente en estos principios La Segunda Internacional discutió a fondo la gran guerra que se estaba avecinando Todo el mundo sabía que se iba a producir En la conferencia de Stuttgart de 1907 La Segunda Internacional adoptó una resolución que decía Las guerras son una parte intrínseca del capitalismo Y solo pararán cuando se acabe con el capitalismo Eso sigue siendo cierto hoy Y esta breve frase contiene grandes verdades Primero, el verdadero carácter de la guerra El objetivo de la guerra era repartir de una manera diferente las esferas de influencia Las materias primas, etcétera Y la guerra era la consecuencia inevitable de la fase imperialista del capitalismo Como consecuencia de esto La única verdadera forma de combatir la guerra genuinamente era combatir el capitalismo La principal parte de la resolución sobre la guerra de la conferencia de Stuttgart Fue escrita por August Bebel Esta resolución tenía un carácter genérico y abstracto La delegación rusa en la que participaron Lenin y Martov Plantearon varias enmiendas Y fueron defendidas junto con Rosa Luxemburgo en la comisión sobre el militarismo de aquella conferencia Y Lenin en un artículo sobre la conferencia de Stuttgart explicó el meollo de estas enmiendas Primero, el militarismo es el fundamento de la opresión de clase Y por eso la internacional está llamada a llevar a cabo una agitación antimilitarista entre la juventud En aquel momento Muchos partidos socialistas de Europa Cuando los jóvenes eran llamados a filas Había mítines de la izquierda en cada pueblo Y los jóvenes de la clase obrera hacían juramentos de que no lucharían contra los jóvenes de otras clases obreras de otros países Las enmiendas también Recalcaron que los socialdemócratas no solo deberían evitar que la guerra estallara O acelerar el fin de las guerras que ya habían sido iniciadas Pero también que deberían utilizar la crisis que generaba la guerra Para acelerar la caída de la burguesía Y esta idea fue aprobada unánimemente por la conferencia de Stuttgart de la Segunda Internacional Pero los debates sobre la guerra de la conferencia de Stuttgart no acabaron aquí Lenin y Luxemburgo también respondieron al delegado francés Herve Que era un ultraizquierdista con ideas pacifistas semi-anarquistas Él decía que el movimiento obrero debería agitar a favor de la paz contra la guerra Pero él lo hacía de forma moralista La guerra es mala y deberíamos oponernos a ella Y también él desarrolló la idea que era común entre los anarcosindicalistas de la época Él decía que la guerra tiene que ser frenada por una guerra general de los trabajadores Lenin respondió Primero dijo Él dijo La guerra es un producto del capitalismo No es fruto de la malicia de los dirigentes Y él dijo Hay guerras reaccionarias pero también hay guerras revolucionarias Dice Los socialistas no están en contra de la guerra en general Y a veces tendrán que librar guerras revolucionarias Respondiendo a la idea de la guerra general contra la guerra Lenin dijo Dijo que la posibilidad de que la clase trabajadora le conteste a la guerra Dependerá del tipo de crisis que desate la guerra Porque lo que suele suceder Como en la Primera Guerra Mundial Al principio de la guerra el ambiente inicial es de chauvinismo La clase dominante prepara las guerras con un fuego de artillería de propaganda Que tiene un impacto entre las masas Y luego Lenin respondiendo a Gervé dijo De lo que se trata no es de reemplazar la guerra por la paz Porque eso sería sustituir la guerra imperialista por la paz imperialista Dijo todas las guerras imperialistas acabarán Cuando uno de los bandos está agotado El otro ha ganado Hay un punto muerto Pero la paz imperialista Solo reflejará la correlación de fuerzas en aquel momento dado Solo será un interludio para nuevas guerras Cuando cambie la correlación de fuerzas Es irónico señalar que Gervé que tenía esta postura No entendía la guerra desde una perspectiva marxista materialista Se pasó al bando de la defensa nacional en Francia Se aprobó esa resolución en la conferencia de Stuttgart Se reiteró en el Congreso de Copenhague de 1910 Y en el Congreso de Basel en 1912 se aprobó una resolución Que contenía elementos de las dos anteriores La segunda internacional de palabra había dicho que la guerra en ciernes era imperialista Y los obreros se tenían que oponer Pero como sabemos cuando la guerra estalló en agosto de 1914 La internacional socialista pisoteó sus propias resoluciones Y todos los principales partidos de la internacional El alemán, el francés, el belga, el británico Los mismos partidos socialistas que habían aprobado estas resoluciones Acabaron apoyando sus propias burguesías y sus intereses bélicos Apoyaron el presupuesto de guerra Declararon una tregua en la lucha de clases en interés de la nación Entraron en gobiernos de unidad nacional con la clase dominante Y acabaron cediendo ante el social chauvinismo Aquello fue un shock No lo esperaba nadie Hay una anécdota que dice que cuando Lenin recibió el periódico socialdemócrata alemán Que informaba de que se había votado a favor de los propuestos de guerra No se lo podía creer Creía que era una falsificación del Estado Mayor Alemán De hecho, el Partido Socialista Alemán Cedieron ante la censura de guerra Y el periódico llevaba un sello que decía Aprobado por el Estado Mayor Alemán Lo cierto es que para aquel momento en que estos partidos probablemente defendían las posturas marxistas Habían sido infectados profundamente por el reformismo Eso era algo que preocupó a Lenin durante todo este periodo ¿Cómo fue posible aquello? Y en su libro sobre el imperialismo y otros escritos de la época Lenin explica que las raíces del chauvinismo en el movimiento obrero Están ligados al auge del imperialismo Dice que los enormes beneficios que vienen de la explotación de las colonias Permitía a las clases dominantes de los países imperialistas Permitía sobornar a una capa superior de la clase trabajadora Y sus organizaciones Y sus organizadores Organizaciones Los diputados socialdemócratas Los sindicalistas Los concejales Él es definido como los lugartenientes Los agentes del capital en el movimiento obrero Que no cedieron ante el chauvinismo Fueron una minoría muy pequeña Los dos partidos más importantes que se negaron a votar por los presupuestos de guerra Eran los bolcheviques rusos que tenían diputados en la Duma Y el partido serbio Luego había individuos desperdigados que se apoyaron Carl Liebknecht y Rosa Luxemburgo en Alemania James Connolly en Irlanda John McLean en Escotland John McLean en Escocia Eugene Depp en Estados Unidos El marxista de los Balcanes, Rakovsky Y un puñado más Now, there were also others Particularly in non-warring parties In non-warring countries Or countries that were not so involved in the war Neutros Países neutrales Who opposed the war Or took a neutral position But they did so from a very weak pacifist position Que se opusieron a la guerra Desde una perspectiva pacifista débil So you can imagine the situation Lenin was completely isolated Imaginen la situación Lenin estaba aislado He very quickly moved to a neutral Switzerland Se trasladó a Suiza A un país neutral Y empezó la tarea Which might have seemed at that time Like an almighty task in front of him Empezó la tarea que podía parecer colosal Of reestablishing the marxist principles on war De reiterar De replantear Los principios marxistas Sobre la guerra La primera parte era Alcanzar la claridad teórica And for this reason He not only attacked The social chauvinists Y por este motivo No solo atacó A los social chauvinistas But also If you read Lenin's writings In this period Pero si leen Los escritos de Lenin De este periodo Utiliza un lenguaje Muy duro Against The centrist Contra los centristas Aquellos que vacilaban Que decían Sí, estamos en contra de la guerra Pero no podemos hacer gran cosa Estamos contra la guerra Pero no habría que extender la internacional Estamos contra la guerra Pero no habría que extender la internacional Y Lenin Was able to use Was capable Of using Some very colorful Language For these people Y Lenin Utilizaba un lenguaje Muy colorido Para representar And the main idea Is that Lenin And the center Which he strongly criticized Was represented By people like Kowski Aquel centro Que Lenin criticaba Era representado Por gente como Kowski Que se oponía Formalmente A la guerra Made excuses For those Who voted For the war And he was not prepared To go all the way Pero daba excusas Para aquellos Que habían votado A favor De los presupuestos De guerra Now the main ideas That Lenin Fought for In this period Were one About the character Of the war This is an imperialist war And workers In all countries Must oppose it Es una guerra imperialista Los obreros De todos los países Deben de oponerse a ella Two The leaders Of the social democracy Have betrayed And this needs to be said Very clearly Y eso debe ser Dicho abiertamente And as a consequence Y como consecuencia De esto La segunda internacional Ha muerto Y debe formarse Una tercera internacional Remember that this Is in 1914 At the darkest hour Of the war And social La hora más negra De la guerra Y luego agrega La única forma De acabar con la guerra Es a través De la revolución Transformando la guerra Imperialista mundial En una guerra civil Y como ya dice Él también se opuso A las ideas pacifistas Estamos hablando De varios meses Sus primeros escritos Empezaron a oírse Voces de oposición En varios partidos Se convocó Una conferencia De socialistas Antiguerra Por los partidos Suizo e italiano Which took place In Simmerwald From September 5th To September 8th 1915 Entre el 5 y el 8 de septiembre De 1915 ¿Hay aquí algún camarada De Simmerwald? Y preparándose para esa conferencia Lenin escribió un pamphlet Que se llama Socialismo y guerra Les recomiendo que lo lean Se tradujo al alemán Se distribuía a los delegados Y ahí vuelve a repasar El enfoque marxista Hacia la guerra Ahí dice La guerra es la continuación De la política por otros medios Que la clase obrera De la misma manera Que tiene que ser independiente En la lucha política También tiene que ser independiente En relación a la guerra También dice algo Que sigue siendo muy relevante hoy La postura de los marxistas Hacia la guerra No la determina Quien disparó La primera bala O quien es el agresor Porque en una guerra imperialista La clase dominante De cada país Siempre Encontrará una excusa Y si no encontrarán una excusa Se la inventan Para justificar la guerra Nadie va a la guerra Como el agresor Todos son la partida Nadie va a la guerra Como agresor Todos son siempre Las víctimas Para venderla Como una guerra defensiva La primera guerra del Golfo Del 91 Se libró Con qué excusa Irak Invadió a Kuwait Era el agresor La segunda guerra del Golfo Tenía una excusa Aún más Medícola Que Irak Tenía una destrucción masiva Que llegarían a Europa En 45 minutos Esos misiles Pero podemos ir más atrás En el tiempo La guerra de Vietnam Y el incidente del Golfo En el tiempo All the way back To the Spanish-US war In Cuba And the sinking Con la guerra ¿Qué es lo que se llama? La guerra hispanoamericana Que empezó con el hundimiento De aquel barco español They always find an excuse And the workers Should not be fooled By that But look at the real cause Of the war And the real interest Behind the war Before taking a position Los obreros Tienen que entender La verdadera causa De la guerra I mean If you look at The Ukraine war today La guerra de Ucrania hoy Russia was the first one Who crossed the border Of Ukraine Fue la primera potencia Que entró en Ucrania Que cruzó la frontera But that's only If you take That particular incident Pero eso es solo Si partimos De ese incidente If you go back To 2014 Si vamos a 2014 The Kiev regime Used the army Against its own population In the Donbass In the so-called Anti-terrorist Movilizó a su ejército Contra su propia población En el Donbass And so on In fact If you want to find If you want to go All the way back In the causal sequence Of excuses For the war You will never end Siguiendo La cadena De acontecimientos Que lleva la guerra Nunca acabarán En este panfleto Lenin insiste En otra cuestión Which is that Even in the epoch Of imperialism There are Progressive wars Hay guerras Progresistas And he mentions Specifically The wars Of national Liberation By oppressed Colonial peoples Which have to be Supported And also He poses A question Which I think Is quite Farsighting At that point Que es Bastante Aguda If workers Take power In one country Then they might Decide To wage A revolutionary War Of national Defense Against the Aggressive Bush Trying to put Down workers Power De una guerra Revolucionaria De defensa Nacional Contra La agresión Imperialista And that Certainly Will be A progressive Revolutionary War That the And that Certainly Would be A progressive Revolutionary War And that Very important Point That Lenin Makes Here Which is That In imperialist Wars Always The Rights Of small Nations Are used As an Excuse For War Siempre Se utiliza Como Excusa Los Derechos De Las Pequenas Naciones In this Case World War One It was The Case Of Poor Little Belgium And Poor Little Serbia Now This Has Paralels With The Fate Of Poor Little Ukraine Which Is Used As An Excusa For Waging A Proxy War Between NATO And Russia And This Is A Very Important Point Es Una Observación Muy Importante In fact Lenin Says That If You Take World War One The Only Place Where You Could Say This Is A Genuine Justified War Of National Defense He Says Is Serbia Serbia Had Been Attacked By Ostro Hungarian Empire Serbia Fue Atacada Por El Imperio Ostro Húngaro He Says If You Take That In Is 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 That Will Be A Progressive War On The Part Of Serbia And We Would Support It But He Says From A Marxist Dialectical Point Of View You Can Take Things In Isolation And He Says The War In Serbia Is Not Isolated Fact That Behind Serbia No Can To Isolation Because Detrás De Serbia Is Russian Tsarism And Its Ambitions In Southern Europe And Therefore It's Also Reactionary War And Here We Have Another Very Interesting Question Which Is The Position Taken By Serbian Marxists Imagine The Situation Right Your Country Which Is A Small Country Being Invaded By A Big Imperialist Power Is There Is A Mood Of National Defense Natural And Trotsky Describe What Happened At The Serbian Parliament When They Voted War Credits There Were 200 Deputies And This Vote Was Taken On A Roll Call And The Name Of Each Deputy Was Read And They Said Yes To Wall Credits Until They Reached The Social Democratic Deputy He Vot Against And It Was Basically Linched By The Mass Media By Public Opinion And There Is A Letter That Dushan Popovich One Of The Liders Of The Serbian Marxist He Wrote A Year Later To Christian Rakowski The Balkan Marxist Which Was Published By Trotsky In a Paper He Edited In Paris Called Nash's Lobo Nash's Lobo And In This Letter Dushan Popovich Explains The Serbian Marxist To The Marxist Serbius A Pesar De La Presión De La Opinión Pública Adoptaron Esta Postura Because they knew That the war in Serbia was the beginning of the great slaughter of the European proletariat and they did not want to be responsible in any way for that I will say that there are strong parallels I will say that there are strong parallels I will say that there are strong parallels With the position that should have been adopted by Marxist today in Ukraine But unfortunately this was not the case But that was not the case But that was not the case For Desgracia Yes Lenin in this pamphlet also as I said before criticizes very strongly the centrists Lenin in this pamphleto como ya dije critica a los centristas For their vacillations But particularly on one point Por sus vacillaciones Sobre todo Sobre un asunto No puede haber ninguna confianza en los viejos dirigentes de la Internacional Porque la idea era Era que si hay una guerra estamos peleándonos Los trabajadores de un país contra los de otro Por tanto la Segunda Internacional no puede funcionar Pero cuando acabe la guerra Pero cuando acabe la guerra Reestableceremos la Internacional Y volveremos a reunirnos en Congresos Lenin dijo Esto es totalmente inaceptable Esto es una traición y debe de decirse tal cual La tarea es preparar una nueva Internacional Y hemos discutido esto en otra sesión sobre la Comintern La necesidad de una Internacional ya estaba implícita en 1914 Se llegó a esta idea desde un análisis teórico de la situación Pero no se pudo llevar a cabo hasta 1919 Y después de la conquista del poder de los bolsheviques Cuando habían demostrado en la práctica Que aquellas políticas funcionaban Entre las cuestiones que dice Lenin en este pamfleto Including la cuestión de la fraternización Entre los obreros de diferentes países que él subraya He puesto que los derechos democráticos están siendo pisoteados en todos los países beligerantes De forma clandestina, ilegal Esto es importante porque, como ya dije La socialdemocracia demanda Había aplicado la censura y todos los límites a la libertad de expresión Y a los derechos democráticos La conferencia de Simmerwald Fue un asunto muy confuso Los verdaderos internacionalistas que seguían Lenin Eran una pequeña minoría en esa conferencia De hecho, uno de los delegados alemanes Que estaba en la derecha de Simmerwald Dijo Si el manifiesto incluye Que los diputados socialistas voten contra el presupuesto de guerra Él abandonaría la conferencia Era un tipo que se suponía que estaba en contra de la guerra Estaban en contra de la guerra solo de palabra De boquilla Finalmente se aprobó una declaración unitaria Que contiene alguna de las ideas más importantes de la izquierda Este manifiesto fue escrito por Trotsky El borrador fue escrito por Trotsky en una comisión Trotsky estaba presente representando al grupo Nasha Slobo Pero el manifiesto era muy vago En términos en relación a lo que se tenía que hacer concretamente Y las tareas prácticas que emanaban de la situación Así que en el final La izquierda votó a favor del manifiesto unitario Pero emitieron una serie de declaraciones adicionales Clarificando su postura Y básicamente dijeron Que se reservaban el derecho A plantear su postura Completa A toda la clase trabajadora Independientemente del manifiesto unitario Que ellos consideraban a pesar de sus limitaciones Un paso hacia adelante La conferencia de Simbaal Fue la conferencia de Quintal Siete meses más tarde En 1916 La postura era más favorable a la izquierda Y por tanto el manifiesto que fue aprobado en Quintal Incluía Una llamada abierta A que los diputados socialistas votaran en contra de los presupuestos de guerra Para romper los gobiernos de unidad nacional Además En este momento Había un debate sobre la nueva internacional Y ahí Era la derecha Era la derecha y el centro Del socialismo antiguerra No tenían claridad Decían El Buró Socialista Internacional Debería volver a reunirse Y la izquierda debería luchar en ese Buró En los que Lenin insistía En que una nueva internacional debería ser fundada Como pueden ver En general estas dos conferencias Fueron muy confusas Y reflejaban la confusión generalizada del movimiento obrero en aquel momento Incluyendo entre aquellos que estaban en contra de la guerra formalmente Y es en este contexto Que Lenin afirmó Que había que adoptar la fórmula más aguda posible Más contundente Para Esclarecer Y ahí es donde surge una de las posturas Peor entendidas de Lenin La idea del derrotismo revolucionario Esto se planteó por primera vez En una declaración del partido ruso Y decía lo siguiente Preguntar a los socialdemócratas rusos No puede haber la menor duda De que desde el punto de vista de la clase trabajadora y del pueblo trabajador de Rusia La derrota de la monarquía zarista El gobierno más bárbaro y reaccionario Sería el mal menor Y luego en otras escrituras En general En todos los países beligerantes La derrota del gobierno nacional Es el mal menor También se malentendió Esa afirmación En aquel momento Porque Muchos Socialdemócratas alemanes Decían Sí Lo que dice Lenin es verdad El zarismo ruso Es el gobierno más bárbaro de Europa Y por lo tanto deberíamos defender a nuestra propia clase dominante en Alemania Liberando una guerra contra Rusia Es por eso que Lenin En un escrito posterior Dice La postura de los obreros de todos los países De ser Es preferible la derrota de la propia clase dominante Pero como digo Esto se malinterpretó en aquel momento y ahora Lo que Lenin quería hacer Era usar una fórmula Muy contundente Para traer una claridad Una clarificación A las capas avanzadas En aquel momento Él no se dirigía a las masas No tenía la forma de hacer eso Él mantenía una correspondencia Con unos pocos bolcheviques en Rusia Que estaban muy aislados a su vez de las masas Él también clarificó Por cierto Que la derrota De nuestros propios gobiernos No significaba Saltar puentes Por los aires O organizar huelgas fracasadas En las industrias de guerra Actividades estúpidas Que él describía Que hacían el juego sucio al gobierno Para derrotar a los revolucionarios Lo que él quería decir era Que en tiempo de guerra Como en tiempo de paz La agitación de los socialdemócratas La agitación de los socialdemócratas Es decir De los marxistas En aquella época En interés de la clase obrera No debería limitarse Por ningún tipo de consideración Que a la hora de la lucha Que la lucha de los obreros Minaje al gobierno nacional Y contribuyese a la derrota De aquel gobierno en la guerra Era una idea dirigida Contra la pregua social La pregua de clase Los socialdemócratas decían Sí, los intereses de la clase obrera Son muy importantes Pero los intereses de la nación Están ahora en entredicho Y hay que priorizar Los intereses de la nación León León decía Que lo opuesto Que hay que hacer lo contrario Decía Los intereses de la clase obrera Son prioritarios Independientemente Del impacto que tengan En la guerra Hay un académico que ha escrito Un libro sobre la propaganda Bolchevique durante la guerra Y él dice Y él dice que todos los panfletos Que se publicaron Entre enero del 15 Y febrero del 17 Ni una sola octavilla Bolchevique Menciona La derrota Del propio gobierno Se centran en atacar En atacar al gobierno Atacar las políticas Antiobredas del gobierno Defendiendo una lucha Revolucionaria contra el gobierno Como la única forma De acabar con la guerra Y abogando a favor De una república democrática La reforma de los laboras O la reforma agraria Esta era la aplicación concreta De esta idea De hecho si se fijan Esta idea Que es taken by many To be The cornerstone Of Leninism Esta idea Del derrotismo revolucionario Que muchos dicen ser La piedra angular Del leninismo Cuando Lenin escribió Su borrador El que planteó En la conferencia De Simmerwald Él no mencionaba El derrotismo revolucionario De hecho Lo que él dice Es que los socialistas Es que los socialistas De usar El deseo creciente De las masas De paz Para intensificar La agitación revolucionaria Y no No limitarse No prohibirse No ser prohibidos Por las consideraciones De la derrota militar Del gobierno nacional Plantea la misma idea Pero de forma negativa En fact If you look at If you look at This sentence Where he's talking About the desire Using the Masas Desire for peace This seems to be In contradiction With many of his Other writings From the period Con Con muchos De sus propios Escritos De aquella época Where he attacks Those Confused socialists Who want to Struggle for peace In abstract Que querían Luchar por la paz En abstract But in fact There is no Contradiction Ninguna Because he's talking About The desire Of the masses For peace Not the confused Slogans Of the pacifist Opportunist Leaders Of the movement And then When the revolution Broke out In Russia In February 17 When the revolution In Russia In February 17 And Lenin came back In April In April You will not find Any other place In Lenin's writings Where this Slogan Of formulation Appears About the Defined One's own Country Why? No because The idea Was wrong No because The idea Fuese equivocada But because Now Lenin Was trying To put The same idea Sino porque Lenin Intentaba Transmitir Esa misma idea Pero se estaba Dirigiendo Ahora A las masas No intentaba Educar A un pequeño Número De cuadros Por tanto Tenía que Tomar en cuenta El estado De ánimo Defensista Que existía Entre las masas Además había habido Un gran cambio En Rusia Que Lenin explica Dice Después de la revolución De febrero Rusia Had gone From being The most Reaccionary Country In Europe To the most Democratic Republic A la república Más democrática And the masses That had carried Out that Revolución Genuinamente Querían defender Aquella república Aquella revolución Contra qué El kaiser alemán De que invadiera El país Y aplastara La guerra O sea La revolución Perdón ¿Quiere decir eso? Que Lenin En abril Se volvió defensista No, no, no Si leen todos Sus artículos De aquella época Él dice Que no podemos Hacer ninguna Concesión Al defensismo Esto es lo que Él dice En vista Del estado De ánimo Defensista De las masas Que reconocen Una guerra De necesidad Y no de conquista Debemos explicarles De forma circunstancial De forma circunstancial De forma persistente Y paciente Que la guerra No puede acabar Aún ser que el capital Sea derrocado Es una forma diferente De plantear La idea Pero la idea Sigue siendo la misma Lo que Lenin Está diciendo Es que Queremos defender La revolución Queremos defender La conquista De la revolución Queremos defender Las conquistas De la revolución Y defender Al país De un invasor La única forma De hacer eso Es que los obreros Tomen el poder Un obrero dice Que quiere defender Su país Exprime El instinto El instinto Del hombre Oprimido De hecho Muchas ocasiones En aquel periodo Entre febrero Y octubre Del 17 Hubo una campaña De calumnias Contra los bolcheviques Para decir Que eran agentes alemanes Y esta campaña Específicamente Decía Acusaba A los bolcheviques De diseminar De sembrar La desorganización En el ejército Y los bolcheviques Emitieron un comunicado Una octavilla Que distribuyeron Entre los soldados Decía Atención Con aquellos Ojo con aquellos Que Dijen ser Bolcheviques Pero que Intentarán provocarles Para llevar a cabo Motines Y disturbios Los verdaderos bolcheviques Les llaman A la lucha Revolucionaria Constituyente No a los disturbios Estaban caminando Por una cuerda floja Por una cuerda floja El argumento principal Era que los obreros Deben tomar el poder Para resolver Cualquier problema El problema de la paz El problema de la tierra El problema del pan Decían Lenin El hecho De que Milukov Y Guchkov Hayan tomado el poder Es decir Los representantes directos Del capital Capital ruso No cambia El carácter imperialista De la guerra Por parte de Rusia Nosotros estamos todavía Totalmente opuestos A esta guerra A este gobierno Más tarde En 1921 Lenin Explicó Aquel cambio De consignas En 1917 No tengo tiempo De leerles Todas las citas Pero hay una Que lo resume Él dice En 1921 En 1921 Estaba discutiendo Con algunos delegados Estranjeros Y él dijo Al principio Al principio De la guerra Teníamos una sola Consigna La guerra civil Lachábamos De traidor A todos aquellos Que no estaban A favor De la guerra civil Y pueden leer esto En los ejércitos En los ejércitos De la guerra civil Pero dice Cuando volvimos A Rusia En la primavera De 1937 Cambiamos nuestra postura Totalmente ¿Cuál era la razón? Cuando volvimos a Rusia Y hablamos Con los campesinos Y los obreros No timos cuenta Que todos Ellos estaban A favor De la defensa De la patria Pero aquello No tenía nada Que ver Con la postura De los mancheviques Y no podríamos Tachar A aquellos Obreros Y campesinos Como traidores Y esto es Importante La postura inicial Al principio De la guerra Era correcta Era importante Definir Un núcleo Decidido Y claro Y la postura Posterior También era correcta Porque partía De la idea Que las masas Tenían que ser Conquistadas Una consigna Era útil Para formar Los cuadros La otra consigna Era útil Para explicar A las masas Y es en este contexto Que Lenin Escribió Unas críticas Muy duras Contra Trotsky Y si lee El volumen Hemos incluido Uno o dos textos Donde se habla De este tema Puede que se les ponga El pelo de punta Si leen el lenguaje Que Lenin utiliza Contra Trotsky Sobre esta cuestión La diferencia Era la siguiente Lenin se dirigía A un pequeño núcleo De cuadros Que debían ser formados Trotsky Pero Trotsky Era el editor De un diario Dirigido A un público ruso Un periódico Antiguerra Claramente Es otra historia Interesante De cómo Un pequeño grupo De exiliados Fueron capaces De producir Un diario En medio De una guerra En exilio Creo que fue Lunacharsky Quien explicó Cómo funcionaba Náša Slovo Eso es un Otro tema Náša Slovo Se dirigía A las masas Tenía Una audiencia Mucho mayor Mientras que Lenin Criticaba La consigna De la paz Y decía No Lo que queremos Es la guerra civil Trotsky Utilizaba La consigna De la paz Y esto puede parecer Una diferencia Reconciliable Pero si se fijan En detalle Estaban defendiendo La misma postura Porque lo que Trotsky Decía Es que La única Forma consistente De luchar Por la paz Es luchar Por el Enrocamiento Del capitalismo Lo que es La misma idea Expresada A otra A un público Diferente Pero hay una cuestión En la que Trotsky Si que se equivocaba Y Lenin Tenía razón Trotsky Luego lo admitió Y esa es la postura De que En este momento Trotsky Seguía teniendo Muchas ilusiones De que Sería posible Reunificar El partido Entre los Mencheviques Por ejemplo Había algunos Que se oponían A la guerra Como Martov Y él pensaba Que con este tipo De personajes Se podría Reunificar Pero él Estaba equivocado Y Lenin Tenía muchas razones En sus críticas Tan agudas Porque lo que sucedía Era lo siguiente Aunque Martov Estaba en contra De la guerra Martov Se negaba A romper Con el ala Belicista De los Mencheviques Los dirigentes Del comité Organizador Y otros Algunos de los cuales Tenían una postura Ambigua Otros estaban Abiertamente A favor de la guerra Y esta gente A su vez No querían romper Con pléjano Que había adoptado Una postura Totalmente Social chauvinista A favor de la guerra Cien por cien No era posible No era posible Unificar Unificar El partido Sobre esta base Hay otra Parte muy importante De esta cuestión De Lenin Y la guerra Y es que cuando Los bolcheviques Tomaron el poder En octubre Una de las primeras Cosas que hicieron Fue emitir Un decreto Sobre la paz Que incluía Una de las cosas Que ellos habían prometido Era rechazar Todos los tratados Secretos Sobre la guerra Y publicarlos Y aquello Fue una vergüenza Para los imperialistas De los diferentes países Gran Bretaña Francia Rusia Habían prometido A Italia Una parte del imperio Austrohúngaro A cambio de que Se implicaran En la guerra Y había acuerdos Como el de Constantinopla O el de Saiz-Picot En la guerra En la guerra En la guerra Francia Y Rusia Habían acordado Entre ellas Dividirse El imperio Otomano En secreto A pesar de que Paralelamente Habían prometido A los árabes Que vivían En el imperio Otomano Apoyo A su lucha De liberación Nacional Contra el dominio Otomano Esta es la historia De la traición Imperialista A las luchas De liberación Nacional Árabes Y eso es En parte La raíz Del conflicto En Palestina Hoy Este es siempre El caso De grandes potencias Cuando se trata De la guerra Usan A las pequeñas Naciones Le hacen Toda clase De promesas Utilizan Como calderilla Como moneda De cambio Como peones En sus transacciones Y luego Les traicionan Cuando ya no Les son necesarios Esos pueblos pequeños Hay un aviso Muy serio A los kurdos De Siria Que se han vuelto Aliados Del imperialismo Estadounidense Hay un aviso También ahí Para el pueblo Trabajador De Ucrania Que se han aliado Con la OTAN Pero la OTAN Les va a traicionar Cuando ya no les convenga Hay otra cuestión interesante En estos escritos Y es que En toda la agitación Sobre todo en el año 1927 Los bolcheviques decían Cuando lleguemos al poder Propondremos Una paz democrática Sin anexiones Y si los Países beligerantes Se niegan A aceptar Esta paz Les decía Estaremos dispuestos A liberar una guerra Revolucionaria Contra el imperialismo Pero por supuesto Esto queda muy bien Sobre el papel Cuando se planteó La cuestión En términos concretos Era totalmente Imposible Porque las masas En Rusia Estaban cansadas De la guerra Querían paz Y cuando se emitió El decreto de paz Los soldados Dejaron las trincheras Se volvieron A sus aldeas La mayoría Eran campesinos Se les había repartido La tierra Y era muy difícil Para los bolcheviques En el poder Que pudiesen Mantener al ejército Donde estaba Y fue ahí Donde se dio El debate Sobre el tratado Breslitovsk Donde la ultraizquierda Buharin Y otros Defendían Una guerra revolucionaria Contra Alemania Se dice que Lenin Era el predecesor De Stalin Oímos cosas así Pero en este periodo En 1918 Cuando el país Estaba amenazado Por la hambruna Por una invasión Extranjera Por una guerra Civil incipiente Los ultraizquierdistas Tenían un diario Que se llamaba El comunista No guarda Ninguna relación Con nuestro El comunista Es el nombre Del periódico británico En Rusia también Por cierto Tenían un diario Que defendía Que defendía Sus posturas Ultraizquierdistas Hubo un debate Abierto En el seno Del partido Pero también En los soviets En los consejos De obreros Y campesinos Y soldados Donde había Delegados Que no eran bolcheviques Bueno Lenin Tenía una postura En este debate Donde decía Hay Hay que firmar Una paz inmediata Independientemente De las condiciones Porque No tenemos La capacidad De librar Ningún tipo De guerra Y decía Y si vacilamos Si arrastramos Los pies Si tardamos Mucho Los alemanes Nos van a A barrer Trotsky tenía Una postura Intermedia Él decía No podemos Liberar Una guerra Revolucionaria Pero Deberíamos Alargar Lo máximo Posible Las negociaciones Nos permita Llevar a cabo Una propaganda Revolucionaria Entre los soldados Alemanes Y acelerar La revolución En Alemania Se votó Esta cuestión En diferentes Momentos Pero La justicia La verdad De un punto De vista Político Está en la propia Realidad Y no en los votos La postura De Trotsky Ganó En un primer momento Su postura Era ni guerra Ni paz Pero ciertamente El alto mando Alemán No era tonto Podían ver La verdadera Correlación De fuerzas Sobre el terreno Y empezaron A avanzar Con sus tropas Hacia Rusia Y conforme empezaron A avanzar El ejército Ruso Empezó A disolverse Empezó A desmoronarse Y tuvieron que firmar Un tratado de paz En condiciones Muy adversas Yo diría que los escritos De Lenin Sobre la guerra Imperialista Son enormemente Relevantes A día de hoy Pero yo también Quiero mencionar Otro momento En el que se pusieron En práctica Estas ideas Durante la Segunda Guerra Mundial En esa guerra Trotsky desarrolló Una serie De posturas Que se convirtieron Vinieron a ser conocidas Como la política Militar Proletaria Y creo que Esta fue una Implicación De Lenin De las ideas De Lenin A las condiciones Contextas De la Segunda Guerra Mundial El punto De Trotsky Era que toda La sociedad Ha sido Militarizada No estamos Hablando De una guerra En la Ucrania Que se convirtió Hablando aquí De una guerra Lejana Como en Ucrania Nuestros gobiernos Apoyan la guerra En Ucrania Pero no están Mandando tropas Con la excepción De algunos países De millones De millones De hombres En el ejército Millones De mujeres Son movilizadas En las fábricas Toda la sociedad Está en las garras Del militarismo Una economía De guerra La producción De guerra Como el elemento Principal El Estado Requisitioning Private companies El Estado Propia A empresas Privadas Porque Incidentally Porque Por cierto Los capitalistas Hablan del libre mercado De la competencia De la libre competencia Pero cuando se trata De asuntos serios Como una guerra O una pandemia El Estado Tiene que intervenir Y dirigir la economía Obligar a los capitalistas A que hagan cosas Que quizás No les interesan A corto plazo Para defender Los intereses generales De su clase De la burguesía Trotsky dice Toda la sociedad Ha sido militarizada La clase obrera No puede Quedar al margen De esto Había gente En la izquierda Que abogaba Por la La desobediencia Militar La insumisión Él decía Eso es una tontería Porque eso Separa A los sectores Más avanzados De la clase En su conjunto Dice Los obreros Tienen que Tienen que Acompañar A su clase Pero esto Era una guerra Que se presentaba Como una guerra Contra el fascismo Y claro Muchos trabajadores Eran defensistas Honestos Como diría Lenin Ellos no querían Que la Alemania Ocuparan Ocuparan A toda Europa Y les sometieran A una dictadura Fascista Y aplastaran A sus organizaciones Trotsky Trotsky Desarrolló Desarrolló Una serie De consignas Que ligarían El programa Del marxismo Sobre la guerra Imperialista Al nivel De conciencia De las masas Esta política Proletarian Militar 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 Proletaria Fue aplicada De manera Brillante Por los Trotskistas Británicos Dirigidos por Ted Grant Y otros camaradas En Gran Bretaña Hubo un debate Sobre esta cuestión Había un grupillo Que se llamaba El RG La Liga Socialista Y ellos Dicen No Nuestra principal Consigna Debe ser La derrota De nuestro país Es el mal menor Y querían usar eso Como una Consigna De agitación En las fábricas En los sindicatos Y demás Pero que cualquiera Que oyera eso En aquel momento Solo entendería Una cosa Ustedes quieren Que la Alemania Nazi Derrote A la Gran Bretaña Británica Esta gente Defendía esta postura No en las calles En las fábricas Sino en sus salones La Liga Internacional Obrera Planteó una serie De consignas Mucho más agudas Que se podrían resumir En la siguiente idea Decían Sí Queremos luchar Contra los nazis Pero no podemos Fiarnos Del gobierno británico De Gran Bretaña Y plantearon Una serie De explicaciones Incluyendo Lo que había sucedido En Francia Un poco antes Allí La clase capitalista Claudicó Ante Hitler Ante los nazis Prefería eso Antes que armar A los obreros La clase La clase Dominante Británica Durante muchos años Había simpatizado Abiertamente Con los fascistas Plantearon Consignas Sobre el control Obrero Sobre la industria Que los sindicatos Estuvieran Al cargo De la formación Militar La elección De los oficiales Y con la excepción De un pequeño grupo De cuadros Que fueron enviados A Irlanda Por seguridad Los militantes De los trotskistas Del trotskismo Británico Fueron al ejército Siguiendo a su clase A los trabajadores Pero no fueron allí Como soldados Fueron al ejército A llevar la agitación Bolchevique A las tropas Y tuvo bastante éxito El ejército Había creado Una institución Que se llamaba El Buró Militar De Asuntos de Actualidad La clase dominante La clase dominante Pretendía Que la guerra Era por la democracia Y ellos tenían Un servicio De información Para los soldados Los trotskistas En el ejército Se presentaron Como candidatos Para ese Buró Que les permitía Hablar sobre los soldados Sobre asuntos Sobre asuntos de actualidad E hicieron eso Como un gran éxito Había un camarada Que se llamaba Arthur Ledbetta Y él estaba Estaba luchando En Benghazi En Libia Él decía En una carta Al Socialista Peel Al periódico Que otros Estaban Dice Yo participé Estoy participando En el Buró De Información Yo ya conocía Todos los límites De este Buró Pero yo pensé Que podría utilizar Esto para informar A las tropas Sobre un asunto Que ignoraban Y de esta manera También poder Medir el estado De ánimo De las tropas Por lo tanto Empecé a dar Charlas Sobre el sindicalismo 16 meses De servicio militar Di como 17 charlas Di 20 o 30 charlas Sobre el socialismo Y el capitalismo Y esto es Interesante Dice Además Mientras estuve En la Cirenaica En Libia He was elected The prime minister And home secretary Of the Benghazi Forces Parliament Fui Me eligieron Como primer ministro Y ministro De asuntos exteriores Del parlamento Militar De la Cirenaica Era un parlamento Un falso parlamento Un parlamento De coña Montado por británicos Era un parlamento Con 60 diputados Y esos 60 diputados Que eran soldados Debatían Mientras 100 personas Los observaban De la Cirenaica De la Cirenaica De la Cirenaica Y el parlamento De la Cirenaica De la Cirenaica De la Cirenaica Luego le desplegaron En Egipto Y cerraron El parlamento Aquel Pero había iniciativas Así en todo el ejército Había debates políticos Y al final de la guerra El estado de ánimo Era revolucionario Había otro tipo Que se llamaba Frank Ward Era un ingeniero Que luchaba En la Fuerza Aérea Y llevó una agitación Tan intensa Entre los pilotos De la Fuerza Aérea Una agitación bolchevique Que fue trasladado De un regimiento A otro Varias veces Durante la guerra Porque los oficiales No le soportaban Le enviaban a los oficiales Como castigo A este agitador Tras varios meses Había sido tan efectivo Que le echaron del ejército Le retiraron Aunque su papel Como ingeniero Fue excelente Porque no encontraron Ninguna culpa Con lo que estaba haciendo Y le despidieron Del ejército Con honores Porque no hizo nada mal Formalmente Pero no querían que hubiera Un bolchevique En la Fuerza Aérea Voy a hacer un par de cosas Importantes Todo esto que he dicho Son cuestiones históricas Sobre la Primera Guerra Mundial Algunas lecciones generales Sobre la postura marxista Con respecto a la guerra Y esto es muy relevante Para el día de hoy Como he dicho La guerra en Ucrania Ha confundido a todo el mundo En la izquierda En el movimiento obrero Incluso hay partidos Comunistas Que apoyan a su propia clase dominante Como el Partido Comunista Francés Como el Partido Comunista De la Federación Rusa Que apoya a Putin A la clase dominante rusa Y hay otros Que adoptan una postura pacifista O que adopten una postura pacifista No solo sobre Ucrania Sino también sobre Gaza O las instituciones internacionales Deberían intervenir Debería ser resuelto En las Naciones Unidas Es una postura que no tiene nada que ver Con el nismo Pero también es completamente No sé qué palabra usar Es totalmente inútil No lleva a ningún sitio Las instituciones internacionales Como dijo Lenin Son una cueva de ladrones De bandidos En las Naciones Unidas Y otras instituciones así Se dividen el botín Y eso lo vemos claramente Cuando las grandes potencias Son capaces De conseguir una unanimidad Para que la ONU Apruebe una resolución Apoyando sus intereses Lo hacen Cuando no pueden hacer eso Hacen lo que les da la gana Independientemente de la ONU ¿Cuántas resoluciones Ha aprobado la ONU Sobre Palestina? ¿Cuántas resoluciones Han aprobado con respecto a Cuba? De hecho En todas estas resoluciones Sobre Palestina y Cuba Los Estados Unidos Se ha quedado tan aislados Que creo que solo votan Dos o tres países con ellos Estados Unidos Israel Ucrania Y a veces Algún islote Algún islote del Pacífico Que depende totalmente De Estados Unidos Pero ahora incluso Las potencias europeas No votan con Estados Unidos En estas resoluciones Y por último Hay algunos llamados Partidos comunistas Que han adoptado La posición de defender No su propia clase Pero la clase de la otra Que es igual As mal Sino la clase dominante Del otro bando Lo que es igual de malo Nuestro punto de partida Debe ser El de Karl Liebknecht El principal enemigo De la clase obrera Está en casa La última cuestión Que ya hemos dicho En esta conferencia En esta escuela Es que el militarismo Se ha vuelto a convertir En una cuestión candente En todos los países Capitalistas avanzados Nos han dicho Que Rusia Es una gran amenaza Para la seguridad europea Hay que aumentar El gasto militar En todas partes Y en muchos países Están hablando De reintroducir O fortalecer El servicio militar Obligatorio Esto se ha convertido En un asunto Político Candente Que deberíamos De responder Abiertamente Diciendo Los mismos que dicen Que no hay dinero Para vivienda No hay dinero Para la educación Para la sanidad Para las pensiones Ahora nos piden Que tenemos que gastar Un dineral En defensa En armas En la mayor parte De los casos Se convertirá En chatarra Ni siquiera va a ser usado Con tanques y cañones Que no usaremos Y eso solo va a beneficiar A los armeros Cuyo valor en bolsa Se dispara Cuando empiezan Nuevas guerras Debe ser muy fácil Para nosotros Atar las dos cuestiones Luchar contra la guerra Para Dedicar ese dinero Al gasto social Útil Nuestro principal Principio Debe ser Que la guerra La provoca el capitalismo Que la fuerza propulsora De las guerras De los conflictos Es la lucha interimperialista Por los mercados Los recursos Los recursos Las áreas de inversión Hay que decirle A la juventud Que están Enfurecidos Por la Masacre en Gaza Que rechazan El militarismo Hay que decirles Si quieren la paz Luchen por el socialismo La única forma De acabar con el horror De la guerra imperialista Que es Acabando Con el sistema Capitalista Que está En el fondo Muchas gracias Muchas gracias Ahora vamos a la discusión Primero tenemos A Lucy De Brasil Hola compañeros Soy Lucy De Brasil It's ok I have to look to you Last year We had The national cadres Que in Brazil Which I had a lead off On marxism And war Donde tuvimos Una introducción Sobre Marxismo Y guerra I will share With you Some lessons I have got From everything I have read On this question Voy a Compartirle Algunas de las lecciones Que tengo Sobre lo que he leído Sobre este tema So we can start Asking ourselves And answering Why those The wars Exist Why they happen Para que podamos Empezar a preguntarnos Y responder Por qué Ocurren las guerras Cuando ocurren Which wars we support And which Which we do not support And what is the Communist program To achieve the peace And what is Nuestro programa Para poder Efectivamente Alcanzar la paz Capitalism Itself Is based On accumulation Concentration And centralization Of capital Capitalism Se basa En la concentración Del capital This dynamics Leads the society To overproduction Crisis Esta situación Lleva a una crisis De la sobreproducción And as Marx Explained On the Communist Manifesto Y como Marx Explica En el Manifiesto Comunista The main Important way To solve The overproduction Crisis Is destroying The productive Forces Y la manera Para poder Destruir La crisis De la Sobreproducción What is The best Way To The ruling Class To destroy It Because La guerra Es la mejor Manera Para destruir Estas fuerzas Productivas Para la Clase Dominante Because At the same Time It destroy Factories Schools Hospitals Cities Porque Al mismo Tiempo Destruye Fabricas Hospitales Ciudades And also Kill The labor Forces The workers And our Life Conditions The imperialism Has taken That Contradiction To a Higher Stage The Imperialism Ha Traído Esta Cuestión A Una Nueva Etapa The Monopolist Capitalism Emerged In a World That Was Already Divided So To Expander Itself Through The Borders It Has To Be By Violent Ways To 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 Expander Its Limites Has To 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 The Violence Like With Wars Intensifying The Colonialism And Dictatorship Like In Brazil In the 60s Mostly In the Dominated And Backward Countries As Lenin Explained On His Imperialism Como Lenin Explica In Imperialism The Capitalists Are Responsable For The Violence It's a Complete Bullshit When They Say About Self Defense War Or War To Defend Democracy Es Una Total Mierda Cuando Hablan Sobre Defensa Y Defensa De La Patria Y La Democracia No They Are Defending Their Own Profits Profits No Están Defendiendo Sus Propias Ganancias That's The Reason The NATO US Putin Netanyahu And Many Other Capitalists Want to Take Longer More The Wars Quieren Alargar Las Guerras Under Capitalism The Wars Are Inevitable Bajo El Capitalismo Las Guerras Son Inevitables The Period Between Wars Is Actually When They Are Preparing For Another Wars El Y Como Comunistas Podemos Lograr La Paz Tenemos Que Entender Que So The Capitalism Program Of Peace Is Actually Wars Que El Program De Entre Comillas Paz De Los Capitalistas Es La Guerra The Socialism Is The Peace El Socialismo Es La Paz Under Socialism We Can Achieve A Democratic Long Standing And High To High Socialism Podemos Tener Una Paz Que Sea Genuina Y Que Verdaderamente Dure As Karl Levinik Has Explained In His Writings On The First World War We Say Civil War Not Civil Peace But If We Just Stop Here In Our Explanation But If Terminamos Ahí Nuestra Explicación The Oppressed Masses Will Ask Us Should I Die Waiting For Socialism Or What Can I Do Right Now And Here Come About The Importance On The Transitional Demands During The War Periods And Consignas Transition Consignas De Transition Durante La Guerra Trotsky Says A Lot For Us In The Against The Imperials War And The Proletarian Revolution Manifesto Trotsky Dice En En Su Escrito Contra La Guerra Imperial Y Por La Revolución Proletaria Hablando Antes De La Segunda Guerra Mundial Nuestro Objetivo Como Comunista Es Elevar La Conciencia Y Elevar La Fuerza De Las Masas Demoralizing The Burgesia Of Each Country Y Demoralizar La Burguesia De Cada País Explaining That They Are Our Main Enemy Explicando Que Ellos Son Nuestro Principal Enemigo In All NATO Countries We Say Not Bombs But Books Not Welfa But Healthcare Like In Our RCP Program On The Elections This is Amazing Because It Shows The Contradictions To The Works On The Palestine Question We Say Stop Bombing Let Let Humanitarian This is Hard To Say Humanitarian Yeah Humanitarian Aid Pass The Palestine People Have The Right To Return This This is Important To Offer Some Answers To On The Present Situation They Are Facing And For Them Who Wants To Fight Right Now This Is Important To The Situation In Which Are Now And For Alguien Who Wira Luchar Now For This Lenin Had No Problem To Use The Slogan For Peace Bread And Land To Move And To Connect With The Desire Of The Masters For Peace Lenin No Ten Problemas Con El Uso De Las Consignas Con Respecto A La Paz Como Una Pero Este No Puede Ser El Final Tenemos Que Poder Ir Más Allá Nosotros Conectamos Con La Lucha Para El Socialismo Y Nosotros Mostramos La Verdadera Cara Del Imperialismo Nosotros Tenemos Que Poder Luchar Contra Estos Actos Violentos Y Defender El Derecho De Las Naciones A Su Determinación As Comunistas We Do Not Stand For New Borders New Capitalist States Como Comunistas No Abogamos Por Nuevas Naciones Y Nuevos Ciertos Bordes Fronteras So That Comes The Importance Of The Slogan For It Takes Too Long So Por Esto Nosotros Elevamos La Consigna De Only One Democratic Secular And Socialist State On The Historic Palestina Territory To Stop The Imperialist War We Need A Revolution Worldwide To 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 Detener The Imperialist First We Need A Revolution A Revolutionary In The Revolutionary In The World So We Need To Strength Our Forces Building Strong Section And A Strong International And To This We Have To Constru Sections That Are Strong And International Strong While The Imperialists Just Can Offer Permanent Wars We Stand For Permanent Revolution Thank You Scum We Abog For The Revolution Permanent Next Up Will Be Stamatis From Greece Followed By Rob Smith From Spain Thank you Stamatis De Grecia Comrades Lenin In A Brilliante Attempt To Give A Scientific Definition Of What Is World Lenin En Un Es Fuerzo Brillante De Dar Una Definición Científica De Qué Es La Guerra Escribió En El Periódico Social Democrat En 1915 Dijo La Guerra Es Una Conclusión Una Culminación De Los Principios Básicos Del Capitalismo Bajo El Capitalismo No Other Means Dijo Bajo Bajo El Capitalismo No Hay Otro Medio Para Reestablecer El Orden Que Se Destabiliza Para Corregir Los Desequilibrios Más Allá De Las Crises En La Industria Y Las Guerras En La Política Por Lo Tanto En Las Mentes De Cada Militante De La Juventud Del Movimiento Obrero Se Plantea La Cuestión De Qué Puede Hacer La Clase Trabajadora Para Prevenir Prevenir O Frenar Una Guerra Imperialista Cuando Esta Estalle Por Primera Vez En El Movimiento Marxista Internacional Este Asunto Se Discutió En El Segundo Congreso De La Segunda Internacional En 1907 En Stuttgart Varios Opinions Were Expressed There Se Plantearon Diferentes Puntos De Vista Se Aprobaron Cuatro Resoluciones Bebel La De Bebel Gets La De Gets Hervé La De Eber And Soré Vaillant Y La De Soré La Dicho No Puede Ser La De Bebel Gets Correctly Posited The Connection Of War With Capitalism La De Bebel Y La De Gets Conectaba La Guerra Al Capitalismo No Planteaban De Manera Clara Las Tareas Del Proletariado La Tercera Que Jordi Habló De Ella Tiene Punto De Visto Anarquizante Mientras Que La Cuarta Planteaba El Derecho A Defender La Patria Burguesa Cuando Es Atacada Por Un Agresor Externo In In The Resolution Written By Bebel Was Adopted But It Was Supplemented In Key Points By Three Essential Amendments Proposed By Rosa Luxemburg And Lenin The Final Amended Document And Not Bebel's Original Has A Timeless Value Because As Lenin Wrote In The Paper Proletari Shortly After The Congress It Precisely Formulated The Tasks Of The Proletari Planteaba Claramente Las Tareas Del Proletariado Ante La Guerra La Cuestión Más Importante De Aquella Resolución Era La Emendad De Rosa Y Lenin Que Decía Que Los Social Demócratas Deben Intentar Prevenir El Estallido De Una Guerra Y Acelerar Su Final Una Vez Empieza Pero Aprovechar La Cris Que Desata La Guerra Para Acelerar La Revolución Aquel Pacifista Francés Hervé Al Final La Década Se Volvió Faustista Pero En 1907 Planteaba Que Siempre Que Estallara Una Guerra El Movimiento Obrero Debería Declarar La Guerra General Y Que No Se Podía Diferenciar Entre Guerras Justas E Injustas Sobre Hervé Lénin En Aquel Artículo De 1907 Enfatizaba Hervé Did Not Understand That The Proletariat Cannot Renounce Participation In Revolucionary Words Lenin Decía Que El Proletariado No Puede Recular Ante Las Guerras Revolucionarias Sino Los Métodos De Un Proletariado Que Se De Enfrentado A Guerra Inminente O Una Guerra Que Ya Ha Estallado Depende De Las Condiciones Que Preparan La Guerra En Las Condiciones Que La Guerra Ya Ha Creado La Idea Por Tanto Anarcosindicalista O Pacifista De Que Una Huelga General Puede Parar Una Guerra Ignora El Hecho De Que La Situación En Víspera De Una Guerra Generalmente Suele Ser La Menos Favorable Para Una Huelga General A No Ser Que Sea Una Huelga General Que Forme Parte De Una Situación Revolucionaria Y Que Plantee La Toma Del Poder Por El Proletariado En Cualquier Otro Caso El Llamamiento A Una Huelga General No Puede Parar La Guerra Trotsky En Sus Escritos De 1935 Llamó a Este Tipo De Huelgas Generales La Más Loca Y Más Inútil Podría Ser Útil Si Los Acontecimientos Previos En El País Si Hubiesen Puesto La Revolución Sobre La Mesa Trotsky Trotsky Explicó Que Un Gobier Burgués En Bis Pelaterale Es Más Fuerte Que Nunca Y Por lo Tanto No se Asusta Ante La Huelga General Constription El Patriotismo Llamado A Filas Hace Que El Intento De Llevar A Cago Una Huelga General Sea Descabellado Pero Una Vez La Guerra Estalla Cuando Estalló La Primera Guerra Mundial No Hubo Ninguna Huelga Pero Aquellos Dirigentes Anarcosindicalistas En Francia Que Apoyaban La Unión Se Unieron A La Unión Sagrada Trotsky En El Tocumente La Guerra Y La Cuarta Internacional En 1934 Explained Que El Otro Pacifista Anarquista Slogan Las Unión Ultra Izquierda Explica Que Las Consignas Anarcosindicalistas Y Ultra Izquierda como la insumisión, la deserción, el sabotaje chocan con los métodos de la Revolución Proletaria. Dice que el deber de un revolucionario llamado a filas tiene que aprender a usar armas y aprender a explicar en las trincheras el significado de clase de la guerra, agrupar en torno a los insatisfechos y discutir con ellos las consignas e ideas del partido. Sin embargo, sería infantil pensar que solo con la propaganda puede conquistarse a la totalidad del ejército, lo cual volvería innecesaria la revolución. La propaganda y la agitación puede crear un núcleo revolucionario en el ejército, pero no pueden ir más allá. El ejército puede ponerse del lado del proletariado si el proletariado ha mostrado al ejército en la práctica su capacidad de luchar por el poder. Como se demostró en la Primera Guerra Mundial con el partido bolchevique, el arma más importante de los obreros contra la guerra es el partido revolucionario. Cuando estalla una guerra no hay nada garantizado. El partido bolchevique al principio de la guerra, en 1914, a pesar de la postura de Lenin no pudo resistir el veneno chauvinista. El grupo de diputados bolcheviques en la Duma emitieron un comunicado, junto con los mencheviques, un comunicado social patriótico. Aunque en el juicio a los diputados bolcheviques de la Duma, todos los que fueron juzgados con la dirección de Kamenev consiguieron separarse de las posturas defensistas para corregir estos errores. Como bien se sabe, el papel de Lenin fue decisivo. Y con esto, fue demostrado que para transformar la guerra en una revolución victoriosa, no solo se necesita un partido revolucionario, la existencia de la liderazgo marxista apropiada dentro de este partido. Sino una dirección marxista a la altura en ese partido. Ok, ahora viene Rob de España. Hola compañeros. Quiero sumar al último punto que hizo Jorge sobre el gasto militar. Esto se ha vuelto una cuestión central debido a la manera en que drena el gasto público. Y tenemos que tomar esta causa en nuestro trabajo de agitación. El gasto militar mundial se elevó por un 6% que es igual a 2,4 trillones, miles de millones. Esto es lo más alto que nunca se ha registrado. Y el noveno año de crecimiento consecutivo. Y el noveno año de crecimiento consecutivo. Es una cantidad de dinero que es difícil de siquiera visualizar. Estados Unidos, China y Rusia son los tres mayores en este gasto y hacen más de la mitad de este gasto total mundial. Estados Unidos gastó más de 900 mil millones de dólares el año pasado. que está mucho más arriba de China que está aproximadamente en los 200 mil millones de dólares. Y Rusia que gasta 109 mil millones. El dinero está siendo derrochado en la guerra en Ucrania. El Congreso en Estados Unidos aprobó ahora un gasto de 61 mil millones más de apoyo militar. Y en febrero, la Unión Europea lanzó un hueso de 151 mil millones. E incluso esto, de todos modos, no pareciera ser suficiente para ayudar a Ucrania con la guerra. Como ha sido explicado por otros compañeros, simplemente no tienen los recursos ni las habilidades para poder ganar esta guerra. Y Zelensky ahora está secuestrando personas de la calle. Y mandándolos a morir a la guerra. Israel no podría estar cometiendo este genocidio en Gaza Si no fuera por el apoyo militar que tiene con Joe el del genocidio. En febrero, el Senado aprobó un extra $14.3 billones. El Senado recientemente aprobó un gasto de $14 mil millones. En addition to the $3.3 billion that they send every year anyway. And that's without mentioning the hundreds of secret military exchanges that the U.S. has been carrying out. Y esto aparte de los momentos de intercambios secretos de ayuda militar que Estados Unidos also provee. Antes de que el conflicto reciente apareciera. Todos nuestros gobiernos nos dijeron que no había nada de dinero que se pudiera gastar en servicios públicos. En un país tras país. Vemos la infraestructura caerse. El sector de salud está siendo vendido por partes privadas. Los profesores se ven forzados a comprar los lápices y papel para sus estudiantes. Como la educación está siendo tan pobremente financiada. Y mientras bombardean las casas en la Franja de Gaza. Millones de personas alrededor del mundo están quedándose también sin casa por la crisis habitacional. Se estima que más o menos 3 trillones de dólares podrían darle fin al hambre en el mundo. Eso es 600 mil millones más que el gasto militar. Solo piensen por eso un segundo. En vez de gastar este dinero en salvar vidas. La burguesía del mundo está dedicando este dinero a destruir vidas. Y cada año deciden gastar más en esto. Pero las masas están dándose cuenta de este hecho. Y están empezando a resistir. Quiero hacer un último punto sobre el derroche que es el gasto militar. Estados Unidos y China están compitiendo para desarrollar armas para prevenir que el otro quiera entrar en una guerra. En 2019, China mostró a luz un misil hipersónico. Que es aparentemente imparable. Cambia dirección en el aire. Y es muy rápido. Estados Unidos está muy impresionado pero también muy preocupado. Ellos consideran cualquier tipo de defensa que no pueden defender como un problema de seguridad nacional. Así que decidieron pedir una flota de 100 nuevos bombarderos. Se llaman los radares B-21. Todavía no han sido construidos pero se espera que cada uno de ellos cueste 700 millones de dólares. Estos supuestamente son indetectables. Tenemos ahí el misil impenetrable versus el bombardero invisible. Para poder producir estas máquinas sofisticadas de la muerte. Toda esta nueva maquinaria tiene que ser creada. Toda esta nueva maquinaria tiene que ser creada. Cuando el antecesor del radar B-21, el B-20 Spirit. Estaba haciendo los costos salir de control totalmente. Los estadounidenses llamaban esto el espiral de la muerte. Resulta que la cobertura que necesita el radar B-20. No funcionaba cuando llovía mucho. Obviamente, obviamente, iba a estar soleado cuando pelearan. Costó tanto solucionar este problema. Que tuvieron que cambiar la orden de 122 Spirits. A solo 21 de estas unidades. Y de todos modos, le siguió costando 2 mil millones de dólares cada avión. Así que estos supuestos indetectables, impenetrables maquinarias. Que fueron comisionadas para su uso en los 90. Ya se encuentran obsoletas. Y estos nuevos bombarderos probablemente van a tener el mismo destino. Que se van a volver chatarra en un par de años. Este ciclo de competencia y obsolencia no es nada nuevo. De hecho, Engels habló sobre este fenómeno en Anti-During. Él dijo... Los buques de guerra pronto también fueron acorazados con acero. Esas corazas inicialmente eran finas. Una cobertura de 4 pulgadas era considerada armadura extremadamente pesada. Pero rápidamente el progreso que se hizo con la artillería derrotaba esta placa cobertora. Cada aumento de la fuerza en la armadura era siempre contrapuesta por un arma que era más y más pesada. Que fácilmente podía perforar estas placas. El barco de guerra moderno no solo un producto. Sino también un espécimen de la industria moderna. Una fábrica moderna produciendo principalmente una manera ridícula de desperdiciar el dinero. Solo para terminar. Como comunistas, es nuestro deber poder poner fin a este derrame de sangre. Caused by the wasteful and destructive capitalist system. que es forzoso en este sistema de desperdicio y violencia. Tenemos que organizarnos en base a esta cuestión. Y conectar con el movimiento en contra de la guerra en la sociedad. Y unirlo con las consignas domésticas sobre aumentar el gasto fiscal. Y dejar de gastarlo en guerra. Para repetir la consigna de la campaña de Fiona. Libros no bombas. Health care no warfare. Libros no bombas. Salud no guerra. Thank you Rob. We'll take Sarah from Britain followed by Florian from Austria. Thanks comrades. I want to make three points. The first is that a major factor of determining our position on a war. is the outcome of what either side winning that war will produce. And of course the example of Ukraine draws a lot of light to this. I want to use the example of an article written criticizing our position. Quiero usar el ejemplo de un artículo que salió criticando nuestra posición. By a British sectarian group. Por un grupo sectario de Gran Bretaña. The political descendants of Chapman. Who support the Ukrainian side and arms to Ukraine and so on. To explain this idea a little bit. So they said in this article that our position was wrong. Ellos dijeron en este artículo que nuestra posición estaba incorrecta. And in this article it says, and I quote. It may seem strange for socialists to take a position on war. Which defends the side which is being backed by Western imperialism. The author says, I even struggled with it first. However, then I thought more and I understood. Of course he understood nothing. But the example that he uses. But the example that he uses. Is that of the Chinese Civil War. The Chinese War of Independence. Is basado en la guerra de independencia de China. And he says, well, the Americans were backing China. For their own imperialist interest. And yet Trotsky still stands in defense of China in this war. So he says, aha, see, your position is wrong. And then he says, aha, your position is wrong. However, of course the question for us. But for us, the question is. What did China winning this war mean? What did China winning this war mean? The war was dominantly fought by the Chinese Communist Party. The war was dominantly fought by the Chinese Communist Party. With mass support and involvement behind it. The war in Ukraine, on the other hand. The war in Ukraine, on the other hand. Is being fought by reactionaries, bigots and fascists. Is being fought by reactionaries, bigots and fascists. And Ukraine winning this war. And Ukraine winning this war. Would of course not be a win for the Ukrainian workers. It would, in fact, stamp down on the rights of workers organizing. It would raise the... It would raise the... The reactionary elements. So, of course, that position completely falls apart when you look at the reality of what would happen at the end of the war. I also want to make a second point. También me gustaría hacer otro punto. About this feeling that exists, especially around Palestine at the moment. Of this need to do something now. This need to fight now. This need to fight now. This need to fight now. One of our comrades is in a WhatsApp group chat. With some soft left anti-war types. Con algunos de la centro-izquierda y de grupos anti-guerra. And he put a message into this group chat. Y puso un mensaje en este grupo. Saying that we should call for strikes, political strikes to defend Palestine. Que deberíamos llamar a hacer huelgas políticas con respecto a este tema. And one of these activists said in this group chat. Y uno de los activistas que estaba en este grupo. Well, you can't just call for strikes. That's completely abstract. Tú no puedes solo ir y llamar una huelga. Eso es completamente abstracto. And of course there is a truth to this, right? We can't just make strikes happen ourselves. Y claramente hay un punto en el sentido de que no podemos solo llamar una huelga de la nada, cierto? But the irony is that the group that this person came from. Pero lo que es irónico es que la persona que viene del grupo del que esta persona venía. Has been at the head of the anti-war movement since the war in Iraq. Ha estado en la cabeza del movimiento anti-guerra desde la guerra en Iraq. I was five years old when the war in Iraq happened, just to give that a little bit of context. Yo personalmente tenía cinco años cuando la guerra en Iraq se desató. And the point is that this group and all of these types. Y el punto es que este grupo y todos los grupos de este estilo. They actually hold back the development of consciousness and the development of a fighting force against war. Simplemente frenan la capacidad de generar conciencia y de generar una fuerza en contra de la guerra. By constantly limiting themselves to what can be done right now. A través de limitarse siempre a qué es lo que se puede hacer ahora mismo. Si cuando se desató la guerra en Iraq y ellos hubieran sido los líderes de una manifestación de un millón de personas. Y hubieran dicho, esto no puede terminar aquí, tenemos que organizarnos para poder terminar con esta guerra imperialista y con el sistema capitalista que la organiza. ¿Dónde estaríamos 20 años después? ¿Qué clase de fuerza podríamos tener en el Reino Unido si esto se hubiera hecho? Pero en vez frenaron el movimiento y lo limitaron y quieren hacer eso de nuevo. Y Lenin de hecho habla sobre esto en Socialismo y Guerra. Porque existía la discusión sobre si los socialdemócratas alemanes podrían ponerle un fin a esta guerra. Y dice, no es nuestra cuestión si es que la socialdemocracia alemana estaba en una posición para poder detener esta guerra. Ni los revolucionarios se les pueden garantizar la victoria de la revolución. La cuestión es... ¿Cómo socialistas deberíamos comportarnos? ¿O darle su último aliento a la burguesía imperialista? Por supuesto estos activistas en el Reino Unido que menciono en este grupo de WhatsApp han decidido estar del lado de la burguesía imperialista. Y por último, muy rápido, quiero hacer un punto con respecto al sectarianismo. En el Reino Unido ciertos grupos en la izquierda han tratado de atacarnos por nuestra historia con los laboristas. Diciendo, miren, miren lo que están haciendo los laboristas ahora y ustedes eran parte de los laboristas. Por supuesto, no estábamos en el campo de Keir Starmer y su equipo. Por supuesto, nosotros no estamos del lado de Keir Starmer y compañía. Pero están viendo esto desde un punto de vista completamente sectarista. ¿No entendieron la idea de Lenin? Que uno siempre tiene que estar donde las capas más avanzadas de los trabajadores van a estar. Y como Ted Grant dijo... Si las recrutas se podrían hacer en los Boy Scouts, adquira a los Boy Scouts. Pero Lenin también se refiere a esto en el colapso de la Segunda Internacional. Uno puede ver en todas estas discusiones que Lenin está teniendo. El odio que tiene sobre las personas que permitieron este colapso de la Segunda Internacional. Pero ¿qué es lo que dice sobre el futuro de la Segunda Internacional? Él dice esto. El futuro inmediato va a mostrar Si es que las condiciones están para la formación de una nueva Internacional Comunista. Si existen, nuestro partido va a unirse felizmente a este Internacional. Que va a estar libre de chauvinismo y oportunismo. Si es que no es el caso. Va a mostrar que una evolución más o menos prolongada va a mostrar que los moralistas es necesario para la evolución. Y que todavía necesitan una purga de estas personas. En este caso... Nuestro partido va a ser la extrema oposición dentro de la Internacional. Until a base is formed in different countries for an international working men's association. Y va a dar la base para una asociación de trabajadores internacional. que se base en el marxismo revolucionario. Gracias. Gracias. Compras, en línea con el debate quiero añadir una cosa. Cuando decimos correctamente que el principal enemigo está en casa. Cuando decimos correctamente que el principal enemigo está en casa. En la Unión Europea. En la ONU. Pero para pasar al principal punto de mi intervención. Quiero hablar de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Como dice Trotsky en la historia de la Revolución Rusa. La guerra agudiza todas las contradicciones en la sociedad capitalista. Sobre todo las grandes guerras que movilizan a toda la sociedad para luchar. El ejército también refleja todas estas contradicciones. El ejército también refleja todas estas contradicciones de forma muy aguda. Él habla de la ofensiva que se produjo después de la Revolución de Febrero. Dice una tras otra las úlceras de la vieja sociedad. Fueron abriéndose y socavando el mecanismo del ejército. Eso se ve muy bien también en el caso alemán. La sociedad alemana se vio sumida en una crisis durante toda la guerra. Ya en el invierno de 1915-16 los trabajadores pasaban hambre. De hecho murieron cientos de miles de personas de hambre durante la Primera Guerra Mundial en Alemania. Eso fue un resultado del bloqueo marítimo pero también de la priorización de la producción de guerra. La clase trabajadora por tanto empezó pronto a protestar. Pero para que vean lo inútiles que son las abstracciones vacías. La primera huelga contra la guerra no vino de agravios económicos. Fue una huelga que estalló en Berlín contra la detención de Karl Liebknecht por su postura antiguerra. Eso fue en junio de 1916. A partir de entonces hubo una oleada de huelgas cada vez más feroces. La huelga del pan que movilizó a todo un sector de gente que no estaba politizado. Y sobre todo la huelga de enero de 1918 que cruzó la frontera austro-alemana. Todas estas huelgas fueron coordinadas por una joven generación de clase trabajadora organizada en el movimiento de los delegados sindicales. Pero que empezaron a vincularse con los comunistas en una etapa temprana. La huelga de enero es especialmente interesante porque tuvo lugar en el contexto de las negociaciones de paz de Brest-Litovsk. Yo creo que al fin y al cabo la postura de Trotsky de ni paz ni guerra era correcta. Porque cuando el ejército alemán empezó a avanzar contra la Rusia en defensa, quedó claro a ojos de todos que la naturaleza de la guerra, una guerra de conquista salvaje por el botín. Y en realidad, en el 3 de marzo de 1918, cuando el acuerdo fue aprobado, el ejército alemán empezó a bajar por eso. Y ya el 3 de marzo, cuando se firma el acuerdo, el ejército alemán estaba resquebrajándose. Trasladaron las tropas de Oriente a Occidente para una nueva ofensiva. Y así consiguieron dispersar el germen de la revolución que había en la parte oriental. El alto mando del ejército alemán intentó una última ofensiva desesperada, una huida hacia adelante. La ofensiva de la primavera de 1918. Perdieron. Pero ya antes de que fracasara la ofensiva había deserciones masivas. Había una huelga militar con los soldados que se negaban a luchar. Se calcula que entre 750.000 y un millón de soldados del frente occidental desertaron. Y los demás sencillamente se negaban a luchar. Hay un informe que dice que la octava división que tenía formalmente 12.000 soldados. Solo tenía 300 hombres disponibles en octubre de 1918. Y esto no es ninguna excepción. Y es muy interesante que por ese motivo los generales del alto mando, que tenían el poder... Ellos eran los que más ansiosos por firmar la paz, porque sabían que no se podía seguir luchando. Ludendorff dijo en septiembre de 1918, uno de los dos grandes generales. Ludendorff, uno de los dos grandes generales. Él dijo que cada hora que nos demoremos aumenta el peligro. Pero había un sector del ejército que no se sentía así. La marina había estado parada durante años. La marina había estado parada durante años. Y los generales estaban deseosos de luchar para salvar su honor. Y los almirantes estaban deseosos de luchar para salvar su honor. Pero los marineros del mar del norte no querían morir por el honor. Así que cuando el alto mando de la marina decidió unilateralmente lanzarse a una última batalla contra los británicos... Los marineros, empezando en Kiel, pero luego en todos los puertos se amotinaron. Y se vincularon a la clase trabajadora que estaba esperando solo una señal para entrar a la acción. Eso fue el inicio de la Revolución de Noviembre en Alemania. Todos los gobiernos regionales fueron derrocados, el emperador también. Y el ejército alemán se autodesmovilizó. Fueron los soldados los que obligaron al ejército a firmar la paz. No quedaba ejército. Pueden verlo en todas las revoluciones que el alto mando se queda sin ejército. Es muy importante no tener una visión romántica del ejército o de la guerra. Sino un punto de vista materialista dialéctico. Que dice que los bloques en guerra son inexpugnables. Sabemos que es verdad lo que dijo Goethe. Una frase que no se puede traducir, pero bueno, lo voy a intentar. Todo lo que surge está condenado a ser destruido. Y los ejércitos del capitalismo colapsarán con el sistema que les dio vida. Gracias. Muchas gracias, Flo. Tenemos a Marisa de Canadá ahora, seguido a Pascal de Britán. Así que el primer artículo de los charters de la Carta de la ONU es que todas las naciones están dispuestas a mantener la paz internacional y la seguridad y relaciones amistosas, el derecho a tener derechos iguales de las acciones de las naciones. Y... 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 Esa carta está universalmente... Y... Y... Esa carta está universalmente... Vistas como una falla en parte de la ONU. Pero... Y... Es verdad que la ONU es verdaderamente... Y... 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 La ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial junto con la Corte Internacional. Y estaba más bien relacionado con la expansión y el boom capitalista que hubo justo después de esto. Y más que nada respaldado con el poder económico y militar de Estados Unidos. Pero esto no solo era poder por sí solo, sino también estaba apoyado con su influencia internacional. Al final de todo, el imperialismo occidental tenía un contendiente que era la URSS. Que era bastante atractivo, especialmente para los países que estaban luchando por su independencia de la colonización. Y decir, bueno, en comparación con lo que está ofreciendo el cierto socialismo, ¿qué es lo que los imperialistas nos pueden ofrecer? Bueno, ¿cómo pueden ayudarnos con los derechos humanos? Y si no ve, por ejemplo, las resoluciones que se pasan en la Asamblea General de la ONU. ¿Qué es donde todos los países tienen un voto, incluyendo, por ejemplo, las ex-colonias? Puede parecer que tiene cosas que parecieran súper buenas, entre ellas, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Que incluye cosas como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación. Que son cosas que un Estado capitalista nunca garantizaría. Que, bueno, son cosas que un Estado capitalista simplemente nunca garantizaría. Pero, bueno, claramente la Asamblea General puede pasar todo tipo de resoluciones, pero estas nunca son realmente llevadas a cabo. Porque es solo el desplazamiento de la escala. El punto real del UN no es para evitar la guerra, sino para legitimizar la guerra y el imperialismo. Porque, claramente, esto es nomás un espectáculo. El fin de la ONU es realmente prevenir guerra, pero también legitimizar la guerra. Y también utilizarlo como una fuerza en contra de ciertos países que se... Whether, you know, it's taking out Patrice Lumumba in the 1960s, or the intervention in Haiti up to the current day. Si fuera Patrice Lumumba en los años 60, o Allende en Chile en los años 80. Lenin recognized the role that the organizations play for imperialism regarding the UN's predecessor in the League of Nations. Lenin cuenta sobre cuál es el papel que ocupan este tipo de organizaciones. Específicamente habla sobre la Liga de las Naciones, que es un predecesor a la ONU. When he called it a Thief's Kitchen. Que le llamó, básicamente, una cueva de ladrones. Stalin, on the other hand, contributed hugely to illusions in the UN by bringing the USSR into it. Stalin, por el otro lado, entregó enormes esperanzas en lo que podía hacer la ONU participando como miembro de la URSS. In one instance, I'm talking about the end of World War II and how to prevent Germany from rising again. Por ejemplo, una vez cuando estaban hablando sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial y cómo, entre comillas, prevenir que Alemania volviera a levantarse. Stalin dijo, y es una cita, ¿sólo existe un camino para esto? That is to establish a special organization made of representatives of the peace-loving nations. Que es hacer una organización de los países que aman la paz. Para poder defender la paz. Y la seguridad. To put at the disposal of the directing body of this organization, the necessary minimum of armed forces. Para poder lograr el cometido de esta organización, van a tener que poder ser capaces de ocupar las fuerzas armadas sin atraso. If it becomes necessary. Si es que se vuelve necesario. So he was disillusioned not long after. Y él, bueno, se encontró desolucionado poco después. Cuando el presidente de la Asamblea General se negó a incluir a China. Así que decidió salirse del Consejo de Seguridad y por lo tanto permitió que los imperialistas occidentales generaran... Obviamente, la ONU no es un gobierno mundial. So the veil of mythology around it is, like, a lot thinner. Y actualmente, esta farsa por sobre esta es mucho más débil. La clase dominante sigue manteniendo el control incluso aunque se puedan dar ciertas reformas. Pero, like, the US isn't going to make concessions to international law and threaten its own interests just for the sake of appearances. Pero Estados Unidos no va a hacer concesiones que van en contra de sus intereses solo por hacer apariencias en estas organizaciones. Which is why the US has always ignored the UN and its institutions when they turn against it. Y eso lo vemos en la manera en que Estados Unidos ha ignorado todas las resoluciones que, por ejemplo, ha hecho la ONU desde... Whether it's the ICJ ruling against US intervention in Nicaragua... Ya sea, por ejemplo, el caso en la Corte Internacional... Or refusing to back the second Iraq war... O su negativa en participar en la Segunda Guerra en Irak... Or the over 100 resolutions condemning Israel... This means that those who work to maintain illusions in the UN look even more ridiculous than the standard reformists. Esto demuestra que aquellos que todavía tratan de esparcir ilusiones en la ONU son incluso más ridículos que los reformistas convencionales. Of course, you can see why international organization would be attractive to honest people. Pero, bueno, claramente uno puede ver por qué estas organizaciones internacionales pueden ser atractivas para personas honestas. Porque tantos de estos problemas son internacionales. Y la única manera de tener verdadero internacionalismo es con el comunismo. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Vamos a tomar a Pascal, seguido a Paras de Pakistán. Ahora vamos a tener a Pascal. Jorge mencionó las naciones oprimidas para la liberación nacional... y dijo que son progresivas y que deberíamos apoyarlas. Jorge mencionó la liberación de la oprimida naciones oprimidas. Esto es un punto muy interesante que me gustaría poder desarrollar. Es una pregunta complicada para los marxistas. Mostly because, historically speaking, it belongs to the period of the bourgeois revolution. Es una pregunta algo complicada para los marxistas porque en el fondo es una cuestión que viene de una política burguesa. Pero, como muchas otras cosas, este trabajo queda para los trabajadores. Muchos que se llaman marxistas son incapables de entender esto. Y, en ese sentido, como marxistas tenemos que ser capaces de entender esto. Esto, además, muestra la teoría de la revolución permanente de Trotsky. Esta situación entrega tanto desafíos como oportunidades para la clase trabajadora. Lo que es importante aquí es la flexibilidad táctica. Y un libro que recomiendo en este sentido es En Defensa del Marxismo por Trotsky. Tiene análisis sobre una variedad de distintas guerras en los 30 y en los 40. Y, de esto, podemos ver que tiene una conclusión no generalista sobre cómo los marxistas vemos la guerra. Vemos la guerra. Por ejemplo, apoya las guerras que son de liberación nacional, incluso aunque puedan tener un liderazgo reaccionario. Un ejemplo de esto es la unificación de Alemania. Por el tiempo no tengo manera de explicar las circunstancias exactas sobre esto. Esto tomó la forma de una serie de guerras que, en forma, eran guerras led by the Hohenzollern king of Prussia and the Juncker aristocracy. Pero, más que nada, esto terminó en una variedad de guerras dominadas por el rey de Prusia. Pero, estas eran guerras que estaban, más que nada, dadas por la necesidad de generar una... Unificación. Era necesario para poder desarrollar las fuerzas productivas y, por lo tanto, era progresista. Y, por eso, es que Marx y Engels estaban a favor de la guerra entre Prusia y Francia, porque fue lo que llevó al final para la formación del Estado de Alemania. Trotsky explica que, por supuesto, esto justificó ni el rol histórico general de su dinastía o incluso su existencia. Y Marx y Engels entraron en oposición a la guerra mientras que de Hohenzollern continuaron como una guerra de anexación. Marx y Engels inmediatamente se pusieron en contra de esta guerra cuando se transformó en una guerra de anexación de territorio. Trotsky also gives the example of the invasion of Ethiopia with its feudal monarchy by fascist Italy in 1935. Trotsky también da el ejemplo de la guerra en Etiopía en contra de la Italia fascista. Y claramente hablaba sobre el apoyo a Etiopía. Por lo que estamos a favor de las guerras, a favor de la liberación nacional y en contra de la opresión imperialista. Hasta ahora, todo bien. Pero, ¿cómo sabemos cuál es el carácter de cualquier guerra en específico? ¿Por qué es que Ucrania está viviendo una guerra de liberación nacional mientras que Palestina sí? Necesitamos aprender a pensar y analizar la plethora de factos que están disponibles usando dialécticas, el método de Marxismo. Para esto tenemos que ser capaces de analizar la variedad de datos utilizando la dialéctica. O si no, uno puede terminar haciendo todo tipo de errores. Tanto la guerra en Ucrania como la guerra en Gaza son ejemplos de esto. Creo que Sara cubrió la pregunta de Ucrania muy bien. Nuestro compañero explicó la situación en Ucrania bastante bien. En Gaza, un italiano me contó sobre una secta que hay aquí en Italia. Que parece que han leído algo de Lenin. Y su opinión, por lo tanto, es que el enemigo principal de los palestinos se encuentra en Gaza. Y por lo tanto, su primer objetivo tiene que ser pelear contra Hamas. Increíblemente, esto es algo que estos sectaristas y Genocide Joe tienen en común. Este no es nuestro método. Por supuesto, no podemos quitar o aislar cualquier guerra de nuestro estudio del imperialismo. En ese sentido, el imperialismo no es una política que se aplica en una u otra nación. Si no, un sistema económico es el capitalismo en su etapa de monopolio. Tanto Ucrania como Palestina existen dentro de este sistema. Pero ocupan roles completamente distintos. Esto es una gran parte del porqué. El porqué de sus victorias sería tan radicalmente diferente. El compañero habló sobre lo que significaría la victoria en Ucrania. Mientras que la victoria en Palestina no solo sería una victoria contra un poder imperialista. sino una victoria en contra al sistema imperialista en general. Y el capitalismo en su fase imperialista solo puede existir porque hay naciones dominadas. El sistema capitalista en su fase imperialista solo puede existir por este conflicto entre las naciones. Y por lo tanto, la liberación de Palestina sería en sí mismo una derrota bastante grande para el capitalismo en sí mismo. Y como hemos discutido, además su victoria está directamente relacionada con la victoria de los trabajadores en la región. No tenemos que ser sentimentales en la manera que analizamos la guerra. El derecho a la autodeterminación de las pequeñas naciones siempre va a ser aplastado dentro del capitalismo. Por lo tanto, su objetivo no es solo obtener independencia. Para nosotros es la lucha por el socialismo. Y vamos a utilizar todos nuestros recursos para poder seguir con esta lucha. Esta es la única manera que podemos obtener verdadera autodeterminación y terminar con la guerra. Gracias, comandantes. Gracias, comandantes. Gracias, comandantes. Las guerras entre naciones dan lugar a las guerras de clases. La política comunista, por tanto, en esta cuestión es muy importante. Podemos ser derrotados, podemos cometer graves errores en esta cuestión. No entendí. No entendí. No entendí. No entendía. Porque la política. No entendí. La política de Lenin lo ayudó al partido a conquistar las masas. Porque cómo no Came , era mejor. No entendí que la política de Lenin le ayudó a conquistar a las masas. No entendí que la política afuera. La política de la Segunda Guerra Mundial radicalizó a las masas, pero Stalin rechazó la política militar-proletaria de Trotsky y firmó acuerdos con los imperialistas. ¿Los comunistas eran una fuerza de masas en todo el mundo? Pongamos el ejemplo del subcontinente indio. El proletariado se creó en el crecimiento en el subcontinente indio, especialmente después del matrimonio de Bhagat Singh, los trabajadores comenzaron a mover de la consciencia económica a la consciencia política. El proletariado estaba en pie en toda la región, y especialmente tras el asesinato de Bhagat Singh, el proletariado empezó a pasar de las consignas de las reivindicaciones económicas a las reivindicaciones políticas. Por eso en los 30 años, el Partido Comunista de la India, que era stalinista, estaba creciendo muy rápido. Cientos de miles de proletarios indios fueron movilizados para la Primera Guerra Mundial y eso agitó su conciencia. En 1942 Ted Grant escribió sobre el movimiento proletario en India y él explicaba las serias posibilidades que tenía la revolución permanente en la India. Creo que el título del artículo era la revolución permanente en India y el papel de la clase trabajadora de India. El Partido Comunista Indio, bajo la influencia stalinista, no ofreció ninguna orientación al movimiento, incluso algunos de sus dirigentes se alistaron en el ejército británico. Esto fue un obvio, pero lo peor fue las consecuencias prácticas sobre el terreno de esta política. Los stalinistas empezaron a plantear que los musulmanes eran una nación india separada y empezaron a defender su autodeterminación. Los comandados hindúes fueron solicitados a trabajar en el Congreso nacional nacional indiano y los comandados musulmanes fueron enviados a la Liga de la Liga de la Músulma para servir su derecho de la autodeterminación. Se hicieron pactos, se apoyó a los dirigentes musulmanes derechistas en esta línea. Esta política aisló a los comunistas de su base de masas. En 1946, los dirigentes de Bombay, el proletariado en Bombay, hicieron una huelga, pero los comunistas no los apoyaron. Así fue como se dividió en dos el subcontinente indio, una división criminal. Tras la partición, que fue catastrófica, los comunistas en el ejército británico intentaron llevar a cabo un golpe, pero fracasó. Se prohibió el Partido Comunista después de eso. En los años 50, se impuso la Ley Marcial en Pakistán. En 1965 fue la guerra entre India y Pakistán. Esa guerra también aceleró las contradicciones de clase y dio pie a la Revolución de 1968. Esta revolución se extendió de la parte occidental a la oriental de Pakistán, que hoy se llama Bangladesh y es un país independiente. Debido a esto, la dirección nacionalista en la parte oriental de Pakistán y India fueron de nuevo en la guerra en 1971 para establecer la orden y salvar el sistema. Entraron a la guerra nuevamente en 1961 para salvar el sistema. De nuevo, la política errónea de los stalinistas dio lugar a una división en líneas nacionales. El derrocamiento del capitalismo en una perspectiva real si se hubiese adoptado una política leninista. A partir de ahí, el Estado pakistaní se convirtió en una marioneta de Estados Unidos en la Guerra Fría contra la URSS. Desde entonces, el ejército pakistaní está llevándose una parte muy grande del pastel de la economía nacional y está jugando un papel importante. En la política, tanto en tiempos de ley marcial como en tiempos llamados democráticos. El ejército pakistaní supuestamente es una máquina de guerra, pero eso no es el caso en Pakistán ahora. El ejército pakistaní, de hecho, se ha convertido en un cartel de grandes propietarios. En una época tenían un cierto apoyo entre la pequeña burguesía. Pero ahora han quedado totalmente expuestos. Especialmente cuando el 5 de agosto de 2019, India cambió el estatus, la disputa estatus de Kashmir y hizo significantes. Y eso realmente expuso al ejército pakistaní, que siempre ha hecho mucha propiedad. La propaganda con la cuestión de defender a Kashmir y liberarla y a Utschak. Después de eso, ahora no tienen ninguna autoridad moral en Pakistán. Y ahora no les queda ningún apoyo en Pakistán. No están en posición de liberar ninguna guerra con la India. Están en una guerra constante contra su propio pueblo, contra los activistas, contra los sindicalistas. Eso no quiere decir que sean tan débiles como para liberar algún tipo de aventura militar en el futuro. Incluso si una situación interna en el país se les sale de las manos, podrían utilizar el conflicto con la India para distraer a la gente. Y tienen vínculos con los alibanes en Afganistán. Si el movimiento en Kashmir se les escapa de las manos y sigue evolucionando, puede que empiecen algún tipo de aventura con la India. La verdadera guerra que le depara a Pakistán es la guerra de clases. Y estamos preparando. Y estamos preparando. Y definitivamente estamos preparando para intervenir, para liderar y para ganar. Poder bajo la dirección de la IPR. Gracias. Gracias. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Gracias. Sí, compañeros. Comprates, ha sido una discusión muy amplia, compañero, y una bastante interesante. Así que no voy a tener tiempo para poder tocar en todos los puntos que fueron mencionados. Pero voy a empezar diciendo una cosa. Gracias. Cuando me pidieron los compañeros de Wellred que hiciera esta colección de escritos de Lenin. Por supuesto, sabía algunos de los textos principales que tenían que leer. Pero también estudié la parte de Lenin. Y tengo que decir que aprendí mucho trabajando en este libro. Uno puede ver la evolución de los puntos principales que Lenin está tratando de hacer durante cada periodo. Es bastante increíble, la verdad. Y en ese sentido, les recomiendo a todos realmente este libro. Porque quizá lo más increíble sobre Lenin sobre la guerra es lo relevantes que son el día de hoy. Sí, muchos detalles han cambiado. Han pasado seis años. Pero la esencia del imperialismo es la misma. Y básicamente la posición marxista en torno a la guerra se basa en esta cuestión. Y si uno empieza con estos principios, uno no puede salirse mucho del mundo. Ahora, una cosa son los principios generales y otra cosa es la aplicación en cada guerra en específico. Que no es tan simple. Existen muchos factores que están involucrados. Y como dijo el compañero, además pasa que el Estado está más fuerte al principio de la guerra. Cuando la propaganda a favor de la guerra tiene su mayor impacto en las masas. Y ahí es cuando es más difícil tener una opinión independiente de clase. Y creo que podemos estar orgullosos de la posición de principios que tomamos sobre esta guerra. Y si hoy en día lees lo que escribimos en ese momento. Puedes ver que esa posición se mantuvo vigente. Y esto se basa en el principio de que el principal enemigo de las masas está en casa. Y eso aplica. Esto aplica para nosotros que la mayoría estamos del lado de los países de la OTAN, de Estados Unidos. Pero también aplica para los marxistas en Rusia. Para los marxistas en Rusia el enemigo también está en casa. Y además también aplica para los revolucionarios que trabajan en Ucrania. Su enemigo también está en casa. Pero claramente también hay distintos factores que hacen este tema un poco más complicado. para poder traducir este principio general en consignas que conecten con las masas. Cometer un error en la cuestión de la guerra puede dejarte muy alejado en el campo de la reacción. Y destrozar la organización. Porque esta es una cuestión fundamental. Quiero hacer referencia que hablé sobre la posición de los trotskistas británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta era una posición radicalmente diferente a la que tuvieron los estalinistas. Al principio de la guerra los estalinistas dijeron que esto era una guerra interimperialista y que los trabajadores no tenían nada que ver. Y luego de pronto, cuando Stalin, que no estaba esperando esto, la URSS atacaba por Alemania en 1941. Los estalinistas a lo largo del mundo hicieron una pirueta. Y empezaron a argumentar que esto ya no era una guerra interimperialista. Pero esto era una guerra entre democracia y fascismo. Y por ello los comunistas tenían que apoyar sus propios gobiernos democráticos. Y no solo apoyar sus gobiernos democráticos. En fin a las huelgas. Hablar sobre un colaboracionismo en tiempos de guerra. Esto transformó al Partido Comunista Británico en una fuerza rompehuelgas. Y esto permitió a los trotskistas construir una fuerza especialmente industrial bastante fuerte. Mientras tanto, el Partido Comunista estaba en una alianza con los conservadores. Y esto fue una de las consignas en las elecciones regionales de Nice de 1944. Diciendo, un voto por los trotskistas es un voto para Hitler. Y los trotskistas dijeron, un voto para los comunistas es un voto para Churchill. Pero esto ya es suficientemente malo. Pero en países coloniales. Que nuestro compañero se refirió un poco. Un apoyo de la, comillas, democracia en contra del fascismo. Significaba apoyar a los mismos países imperialistas que estaban oprimiendo a las colonias. Por ejemplo, en India. En Cuba también. En Cuba también. Significó que el Partido Comunista Cubano. Estaba en una alianza con Batista. Porque Batista estaba del lado de los Estados Unidos. Y por lo tanto estaba del lado de la democracia en contra del fascismo. Y el Partido Comunista Cubano no solo fue legalizado, sino que tenían dos miembros en el Parlamento. Ahora, cuando se trata de la guerra. A veces. Hay como un tic o una tendencia de los activistas en contra de la guerra. Para dar una explicación bastante cruda de por qué está ocurriendo esta guerra. O dicen, esta es una guerra del petróleo. O sea, a veces es. Pero no siempre es un resorte material directo que es la causa de la guerra. Pero no siempre es completamente directamente asociado a una necesidad material. Por ejemplo. Existen razones económicas para la guerra en Ucrania. Pero yo diría que este no es el factor más importante. O dicen, oh, los estadounidenses ya están comprando la tierra, ¿cierto? Esto es por el tema del gas natural del petróleo. En realidad, los países imperialistas se dan a guerra. Sí, a veces por el control directo de una zona en específico. Pero muchas veces esto es una guerra por una razón más indirecta. Estos países se van a guerra como esferas de influencia. Más que por los materiales específicamente, sino por el control y la influencia económica en la zona que tienen ciertos recursos. A veces las guerras empiezan por un gobierno que es muy débil y que quiere obtener cierto tipo de apoyo internacional. Esto, por ejemplo, era un factor importante en el bombardeo de Libia, hecho por... que los Estados Unidos no estaban muy contentos con eso. Ahora, en cuanto a esta cuestión, la compañera Lucy de Brasil menciona esta idea que las guerras en el fondo permiten la destrucción de las fuerzas productivas. Y esto es verdad. Las guerras sí destruyen parte de las fuerzas productivas. Pero no creo que sería correcto decir que los países se van a guerra para destruir estas fuerzas productivas y así hacerse cargo de la sobreproducción. Aunque se tiene que decir que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de las fuerzas productivas masivas que hubo en Europa fue uno de los tantos factores importantes para el boom económico que hubo posguerra que generó un aumento increíble de las fuerzas productivas. Rob de España habla sobre el gasto militar. Esto es algo que tenemos que usar en nuestro trabajo de agitación. Lo que decía que el gasto militar en un año es 2,3 billones de dólares. Hice un googleo rápido de cuánto costaría darle fin al hambre. Y la cosa que llegué fue de 267 billones. Y la cosa que llegué fue de 260 mil millones. Es diez veces más. Es diez veces menos de lo que se gasta al año en armas. Tenemos que realmente usar esto porque realmente muestra la locura en la que se encuentra el capitalismo. Compañero Flo de Austria hizo una contribución bastante interesante. Dijo que él consideraba que Trotsky estaba correcto en el tratado de Breslitovsk. Pero es una figura bastante interesante. Estuvo bien el 21 o el 26 de enero. Cabe decir que la posición de Trotsky también cambió cuando las condiciones cambiaron. Y debería decir que la gran diferencia en Breslitovsk era la diferencia entre los de ultraizquierda por un lado con esta idea quizá muy atractiva de hacer una guerra revolucionaria. Como los ultraizquierdistas suelen estar completamente desapegados de la realidad. Y por otro lado Lenin y Trotsky. que tenían una posición en común. Que una guerra revolucionaria no estaba en la mesa. Que tenían ciertas diferencias pero secundarias en comparación con esto. Que en el fondo estaba basado en cuándo era el mejor timing para esto. Y por supuesto Lenin solo ganó la mayoría cuando Trotsky cambió su voto. A lo que habían llegado a un acuerdo. Trotsky y Lenin habían discutido esto antes. Y Trotsky dijo, sí, cuando la ofensiva alemana empiece yo voy a cambiar mi voto. Pero quiero destacar esto de nuevo porque estas eran discusiones bastante serias que se estaban dando en el grupo. Y esta discusión no tiene ningún tipo de conflicto personal. Que también dejaba que las personas cambiaran de opinión en base a lo que se discutía. Porque para ellos lo más importante era el interés de la revolución. Y esto también se relaciona a algo que dije en la introducción. En 1914 y 1915 Lenin ocupó lenguaje bastante serio hablando sobre la posición de Trotsky. Alguno de ellos justificado, quizá otro no. Pero dos años después. Ambos trabajaron como un bloque para poder liderar la revolución. Hay una lección ahí de cómo tenemos que hacer nuestras discusiones y nuestros debates. No en el sentido de ocupar una frase muy fuerte. Sino en el sentido de siempre mirarlo desde una perspectiva política. El compañero Flor también dijo que la guerra agudiza. Y hay muchos ejemplos históricos interesantes de esto. Por supuesto, los bolcheviques ganándose el apoyo de los militares en Petrógrado es el más clásico. También en Alemania en 1919. Pero existen otros ejemplos quizá menos conocidos de los que deberíamos generar material. Como la demoralización masiva de los militares en la guerra en Vietnam de Estados Unidos. No solo llevó a rebeliones y motines de parte de los soldados estadounidenses. Como lanzar la granada sobre los comedores de los oficiales. O también unas treguas no oficiales que se hicieron entre ciertos grupos de los rangos de Estados Unidos. con las tropas de liberación nacional. Y la distribución de material entre los soldados para discutir ideas políticas. La guerra muchas veces lleva a la revolución. La guerra muchas veces lleva a la revolución. Cuando un oficial estadounidense comparó la situación en la guerra de Vietnam. es con la de los militares en Petrógrado en 1917. Y al final es la revolución lo que llevó al fin a la Primera Guerra Mundial en 1917 en Rusia y también en Alemania. Pero debo decir que quizá vamos a ser sorprendidos por los desarrollos en Ucrania. Donde la demoralización de la población ucraniana está teniendo un efecto muy fuerte en el ejército ucraniano. Y esta idea está empezando a desarrollarse que ellos han sido empujados en esta guerra por el occidente. Donde ellos son los que mueren. Mientras ellos se quedan sentados en Washington y en Berlín. Seguros. Mientras que son nuestros hijos que van a morir. Es nuestro país que está destrozado. Y que al final vamos a ser forzados a firmar un acuerdo de paz que va a ser un desastre para Ucrania. Y eso podría llevar a la revolución en Ucrania. Solo para terminar. Voy a decir esto. Lenin lo puso de esta manera. Dijo. Los capitalistas dividen el mundo. No de malicia personal. Sino porque el grado de concentración del capital al que se ha llegado. Los fuerza a tener que adoptar estas medidas. De manera de que puedan seguir obteniendo ganancias. Y aquí uno lo tiene en resumen. El imperialismo es el origen de la guerra. El capitalismo es lo que genera todo este horror y destrucción y sufrimiento. Y para poder ponerle un fin definitivo a esto. No sirve de nada apelar a las instituciones internacionales. Que van a hacer acuerdos vacíos por la paz. Pero en vez tenemos que organizar. Las fuerzas que van a derrotar el sistema capitalista. Y poner un fin definitivo al sufrimiento, la miseria y la opresión. Y crear un mundo de paz y plenitud. Que solo puede ser bajo el socialismo.